Colegio Embajador Santo Domingo El Predicador Formando líderes de hoy, mañana y siempre Inicial, primaria, secundaria, academia Del colegio a la universidad Señores padres de familia, extender a ustedes el saludo De Santo Domingo El Predicador School Una institución líder en el distrito de San Martín de Porres Con una visión y una misión en referencia a la educación Y poder desarrollar niños y jóvenes con excelencia Con una calidad educativa coherente con nuestras necesidades Somos una institución educativa calificada y comprometida Líderes en Lima Norte con una propuesta sólida e innovadora Que nos permite educar a niños, adolescentes y jóvenes de manera integral Seres humanos de alma y corazón Basados en una línea humanista, científica y tecnológica Que nos permite desarrollar las capacidades y habilidades de nuestros educandos Acorde a las innovaciones y cambios en un mundo globalizado Santo Domingo El Predicador Colegio Promotor de Formación Bilingüe Inglés Francés Quechua Con múltiples talleres para el desarrollo holística de nuestros educandos Taller de tejido Danzas del Perú y el Mundo Robótica para niños y adolescentes Ajedrez Karate Ofimática Basket Entre otros Santo Domingo El Predicador siempre está a la vanguardia de la tecnología Usando las herramientas que nos permitió afrontar esta crisis mundial Para que la educación de la familia dominguina no se vea debilitada Con docentes altamente calificados que a pesar del distanciamiento social nunca se alejaron de los dominguinos Hoy en día vivimos una nueva etapa en nuestras vidas Respetamos el distanciamiento social Pero esto no ha sido impedimento para alejarnos Mucho menos descuidar esa educación que merecen nuestros domininos Debido a la crisis mundial como es la pandemia La institución y los docentes estamos preparados para realizar nuestras clases de manera virtual Y para hacer el acompañamiento necesario para cada estudiante Durante este año la capacidad de respuesta de nuestra institución Ha llevado a recibir con gran afecto a cientos de alumnos de todas partes de Lima y Perú Que se vienen trasladando a nuestras clases virtuales Soy Evelyn Molina Flores de Soria Soy madre de Dasha y Bereshí Que actualmente están estudiando en el Colegio Santo Domingo El Predicador Y vivimos aquí en Santiago de Surco Y decidí poder trasladar a mis hijas a esta institución educativa Debido a que en el colegio anterior en el cual ellas estaban estudiando No estaban preparados ni capacitados para poder enfrentar el desafío de la pandemia Y más que nada en la educación Y el Colegio Santo Domingo brindaba todas estas herramientas Y también toda esta capacitación y la enseñanza más completa y más preparada para nuestros hijos Por eso decidí trasladarla al Colegio Santo Domingo El Predicador Mi nombre es Mónica Figueroa Díaz Mi hija anteriormente estuvo en otro colegio matemático Y por iniciativa de ella que se empersonó al Santo Domingo Y le agradó muchas cosas, que tenía muchas fortalezas Y nos dio la agradable sorpresa de decir Mamá, me gustaría estar en este colegio Y bueno, nosotros como padres lo apoyamos Mi nombre es Angelina Taiza Vila Figueroa Soy del quinto año, talento 1 Me siento feliz, me siento feliz, me siento segura de mí misma Los profesores, al igual que la tutora Nos están apoyando mucho en ese aspecto Siempre nos están orientando Y hacen que pues las clases virtuales sean cómodas y fáciles Y están yendo muy bien Porque la educación no debe de parar No porque hay una pandemia normal y mitad Y qué bueno que nuestro país, un colegio como el Santo Domingo Que tiene como le digo muchas fortalezas Es por ello que las clases virtuales, al menos en el colegio Yo noto de muy alta calidad Esta crisis no ha sido impedimento para seguir desarrollando en nuestros alumnos Sus inteligencias múltiples Reconociendo constantemente la participación del padre y de la madre dominguina Que vienen realizando una gran labor de acompañamiento Y de refuerzo emocional de sus hijos Motivando a los hogares con premios solidarios Propicios a la necesidad Estoy agradecido con la directora por este gesto que he tenido Para poder felicitar a los alumnos Que diariamente vienen poniendo su esfuerzo Para contribuir en el desarrollo de la educación Realizamos el primer concurso internacional de danza virtual Inspirando a los demás que sí se puede Que somos más fuertes que las circunstancias Quienes lo ven por televisión uno se queda pegado Estos chicos son extraordinarios Que trabajen de manera indesmayable En promover una educación holística Una educación integral Santo Domingo al predicador Abre caminos en medio de la pandemia Y felicita a la juventud dominguina Que no se rinde jamás Felicitaciones dominguinos ingresantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Felicitaciones dominguinos ingresantes a la UCAL Felicitaciones dominguinos ingresantes a la Escuela Militar de Chorrillos Y para este 2022 Santo Domingo al predicador Con 3.500 metros cuadrados Pone al servicio de la niñez y la juventud Amplios ambientes educativos Con tecnología de punta Aplicando los protocolos de seguridad Que califica a nuestra institución Acto para las clases presenciales Todo niño tiene derecho a una educación de calidad Todo país tiene el derecho de tener futuros ciudadanos Que lo transformen y que lo sustengan Thank you so much God bless you Santo Domingo al predicador school The student The leader of today Tomorrow and forever Always Always be forward Get up Get up Peruvian Thank you so much God bless you Colegio y Academia de Orientación Superior Santo Domingo al predicador school Del colegio a la universidad Este 2022 ven y matrículate ya Y vive con nosotros El regreso a las clases con una educación integral Chao